Pues muy buena a todos chicos y chicas, soy Nanasi y estamos en otro capítulo más de Foy Night on Freddy's Into the Pit Y en el anterior y primer episodio de esta nueva serie os encantó y de verdad mil millones de gracias por todo el apoyo que le disteis en el vídeo Me alegro mucho de que os gustara y espero que este os guste incluso más y por supuesto espero que lo sigáis apoyando con un buen like Y bueno pues vamos allá, vamos a continuar en este increíble juego el cual trata de que un niño está en una pizzería Llamada pizzería de Jeff y que puede viajar entre el pasado y el presente a través de una pijina de bolas Lamentablemente los animatrónicos del lugar se han vuelto locos y ahora tenemos que rescatar a los niños que hay dentro Y por supuesto también rescatar a mi padre que en uno de sus viajes mi padre fue atrapado por Spring Bonnie Al final fuera de cámara busqué información y descubrí que el que me está persiguiendo es Spring Bonnie No es el frío dorado, no es un oso, tiene orejas de conejo, es Spring Bonnie Si fuera frío dorado pues sería un oso, no un conejo, así que bueno ya más o menos me he informado Y ahora pues nuestra misión es averiguar cómo podemos rescatar a mi padre Y de paso entre los viajes en el tiempo pues rescatar a los niños que estén en peligro Y por supuesto a mis amigos del pasado, a Chip y a Mike Y bueno aquí está el niño que aquí es donde nos quedamos en el capítulo anterior que No tengo ni idea de cómo escapar del conejo Voy a intentar ir por otra habitación a ver si podemos escapar de él Porque ya vimos que metiéndonos debajo de la mesa no sirve de nada porque me descubre Así que... Ay de tanto estoy muy nervioso, esto ya lo leímos en el anterior episodio Y ahora nos va a empezar a perseguir el conejo Y la verdad es que en el capítulo anterior me llevé unos buenos sustos Y seguramente en este me llevé aún más Así que a ver qué pasa, a ver quién nos persigue Supongo que aparte... Ay... Supongo que aparte del... Ay venga ya, ¿en serio? Aparte del conejo habrá otros que me persigan Chica, Freddy y los demás Corregámonos de aquí El niño se está muerto, adiós, adiós conejito Toma que me he escapado ¿Quién está hablando? No he tenido mucho tiempo para buscar a papá Pero primero tengo que pensar en un plan mejor Yo no sé para qué hemos salvado al niño si seguramente está muerto Lo siento papá, mantente a salvo También descubrimos que tiene una madre Lo que no sé si los padres están divorciados No tengo ni idea, pero bueno ¿Mi padre? No tengo ni idea de cómo lo vamos a rescatar De momento estoy volviendo a una casa donde hay... Ay, 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 ay ¿Por qué está pasando aquí? Mira, mira, esto es justo lo que pasó en el capítulo anterior ¡Hostia! Estamos comiendo mi familia ¡Qué bonito, tú! ¿Estamos jugando? No me pasaría eso ¡Papá, un abrazo! ¡Uy! Bésame ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonita estampa familiar! Me ha encantado ¡No! ¡Hace una pesadilla! ¡El gato está vivo! ¡No me lo creo! ¡Oh! ¿Fue todo un sueño? Sí, un sueño Entonces supongo que debería empezar el día Pues supongo ¡Oye, gatito! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué pasa? No te gafes ¿Vale? Estoy consiguiendo muchos logros Lo dicho Estamos en una casa donde tenemos a un padre poseído Por un animatrónico, un fantasma o yo qué sé A lo mejor por el hombre demorado ¿Quién sabe? Así que habrá que tener mucho cuidado Mi madre de momento está viva Y como es tonta No se entera de que su marido Es otra persona diferente Así que no sé qué va a pasar Seguramente mi madre acabará muerta Pero parece que las imágenes no estaban separadas Así que no están divorciados El móvil de mamá Parece que hay algunos textos de ayer ¡Oh! Vaya, vaya Bueno, también es importante que vayamos examinando toda la casa Para encontrar objetos Que de momento tengo un montón de baterías y eso Lo dicho ¿Qué estaba diciendo? No sé ya Se me ha olvidado Mi madre Seguramente acabe muriendo porque es tontita y no se entera de nada Así que bueno ¡Hombre, mamá! Hablando del rey de Roma ¿Qué te pasa? Mi alumno de sexto grado se despertó Que estaba en coma ¿Ah? El primer día de clase Todavía duermos Es verdad Empieza la escuela Espero que no Tuve un sueño muy extraño Sobre papá No te preocupes, hombre Papá está bien Te está esperando en el comedor ¡Uy, Dios santo! ¿Qué? ¿Me va a comer ese tío? Yo me voy de aquí Ahora, adiós mamá Que te den A ver ¡Eh, eh, eh! ¿Y esto? Vale, no puedo interactuar con nada ¡Eh, la escalera! ¿Hasta aquí? Vale, pues nada Vámonos Pensé que podía coger alguna herramienta o algo Hola, ¿qué tal? Eh, 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 ¿puedo coger algo de la nevera? ¿No? A ver, a ver ¡Iy, que no sé en qué momento me darán un susto, eh! No estoy preparado para esto ¡Hombre! Hola, ¿qué tal, papá? Ah, tal vez no desayune hoy Pero tu padre quería comer contigo esta mañana No quiero, tal vez otra mañana Bien, no olvides tu almuerzo Para que no pases amor de hoy Tranquila, papá Hola, ¿qué tal, papá? A ver Hola, dame un beso, papá Eh, papá, papá Vale, a ver, algo por aquí Una batería, vamos Papá, por favor, dame un besito Nada, tú Ni los buenos días, ni nada, eh ¡Egoísta! Eh, Oswald Ah, sí, el alborrojo Uy, ¿quieres que te traiga un vaso de agua? ¿Un niño? ¿Algo? ¿No? Vale, vale Adiós Qué poco hablador es mi padre Gracias A ver Papá, ¿quieres mi desayuno? Se te ve con hambre Adiós Que te vaya bien el día No te coma mucho, niños, eh Adiós Oh, y un juego de mesa Papá, ¿quieres jugar? A ver Eh Vale, pues que les vaya bien a mis padres Vámonos al colegio A ver Eh, vámonos Qué guapo que puedas ir a más sitios Aparte de la pizzería, eh Me encanta Vamos, Enter Vámonos Escuela Día 2 ¿Cuántos días y noches tendrá el juego? ¿Será como los juegos antiguos? ¿Y tendrá 5 noches? No puedo dejar de pensar en esa cosa Ojalá pudiera simplemente oír Y tu madre, qué egoísta Jet Puede decirte si vas a ser tan cobarde ¿Con quién está hablando? ¿Con la profesora o con quién? No me entero ¡Oh, oh, oh! ¡Opa! Toma ¡Ay! ¿Quién es con eso? ¡Nadie, nadie, nadie! ¡Corre! Adiós Uy, estos niños mueren, eh Vale, 7, ¿yo está hablando conmigo? ¿Me puedo llevar la mochila? Una batería Joder, tú No, al final las baterías me sobran, ¿eh? ¡Venga, va! Que empiezan las clases Un momento, un momento, un momento ¿Puedo hablar con estos? A lo mejor puedo trapichear o algo Hola ¿Quién crea una batería? Se la cambia por un bocadillo Nada, tú Egoístas Señorita ¿Quieres algún objeto? Tengo mucho contrabando ¿Nada? Nada No quieren nada A ver, dudo mucho que en la escuela haya un susto, ¿no? ¡Cálmense todos! Recuerden que la campana tiene que sonar antes de que ustedes... ¡Ahí está! ¡Retírense! Vale, ¿aquí estudiamos o qué? Ah, ¿ya ha acabado? Pues vaya Eh, hola, ¿qué tal? ¿Tengo que hacer algo con estos niños? ¿O me puedo ir a la pizzería? Buah, eso está un poco hecho un asco, ¿eh? Un cartel... ¡Cole! ¡Uy, uy! ¡Hostia! Pensé que era un fantasma ese niño Hola Uh, uh Eh, hola, niña, ¿qué tal? ¿Aquí hay algo? Eh, no Eh, eh Ah, en el suelo hay algo, ¿eh? Vale, he encontrado un validor de cupones Un sistema de escaneo que puede verificar la integridad de un cupón de premio Vale, pues ya tenemos un verificador de tickets Justo lo que quería Ya sabéis que hay que mirarlo todo para conseguir objetos ¡Uy, niño! ¿Qué pasa? Parece que hay una reunión el viernes ¿Será realmente divertido? Lo dudo ¿Qué te pasa? Oh, tú eres el chico petardo ¡Oh! ¡Dame uno, por favor! Me llamo Jed ¿Tienes más para prestarme? ¡Oh! En primer lugar, chico No puedes tomar prestado un petardo Son de un solo uso Vale, vale ¿Puedes darme uno, por favor? ¿Tenéis idea de cuánto cuestan estas cosas? En general, me quedo en la biblioteca después de clase Tráeme algo que no pueda conseguir en otro lugar Y quizá Podamos intercambiar ¡Hombre! Por fin En contrabando Y a ver ¡Uy! Aquí hay algo ¡Una batería! ¡Una batería! ¡Una batería! ¿Qué tal si lees un libro sobre cómo no ser un perdedor? ¡Eh, eh, eh, eh! Tranquilo, ¿eh? Vamos, chicos Dejamos de perder el tiempo con este nerd ¡Eh, eh! No le insultes Eso es un bullying ¿Está bien, niña? No le hagas caso Dylan solo está celoso Porque sabes leer ¿A quién no sabe leer? Será tonto No, hombre, no No hay que insultar ¡Ajá! Gracias En mi antiguo colegio También me molestaban por leer ¿Qué pasa? ¿Que estos niños no saben leer o qué? Si son ya muy grandes, ¿no? Para no saber leer Bien Entonces deben de ser muy estúpidos ¡Ajá! Tampoco Tampoco hace falta Leo muchísimo Bien Si quieres leer algo con dibujos Estaré encantado de prestarte un cómic Ah, mira qué bien Si te gusta el arte Puede que te sirva eso Ayer ayudé a mi abuelo A recoger trastos Y encontré su viejo cuaderno de dibujos Hay algunos dibujos muy bonitos dentro ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy! ¿Esto? ¿Pero tu abuelo qué hacía? Un manual sobre los animatrónicos ¡Hola, qué guapo! A ver, a ver, a ver, a ver No comer cerca de chica No os preocupéis que no voy a leer todo esto Porque si no aquí estaríamos hasta mañana Os lo dejaré un poquito Para que lo podáis justo detener el vídeo Y leerlo todo bien Vale, tenemos a Freddy, a chica Tenemos la magdalena esta Que le gusta mucho a chica Una guitarra Esta guitarra parece importante, ¿eh? Un ojito Muy bonito, la verdad ¡Oh, pegatinas! Uno es Freddy Y los otros dos No tengo ni idea de qué son Vale, estas pegatinas A lo mejor hay que encontrarlas Pues muchas gracias Mira, su abuelo era técnico Así que estos son solo gravatos Y notas de su antiguo trabajo Sin embargo No quería hablar de ello No es fácil es que tu abuelo Fue quien creó los animatrónicos Hostia, su abuelo es muy importante Debería haberlo tirado Pero no quería desperdiciar el papel ¿Sabes? Ja, ja, vale Yo quiero ir a su casa A conocer a su abuelo Adiós Vale, hay que ir a la biblioteca Para conseguir los petardos Que a lo mejor los petardos Nos sirven para un futuro ¿Quién sabe? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿No puedo entrar? A lo mejor están en otro sitio Voy a buscarlos El chico sigue aquí en el cole Pero me dije que lo encuentre En la biblioteca A lo mejor tengo que esperar A la noche Para encontrarlo Así que bueno Vamos a seguir la historia A ver qué pasa ¡Papá! Estás en casa ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! Estás en casa ¡Tú también! ¡Ay! ¡Hola que tal papá! ¡Ay! ¡Me cago todo! Ya viene a por mí ¡Mamá por Dios! ¿Dónde estás? Noche 2 ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, ¿podré salir ahora? ¿O no me dejará? Muy bien Es hora de volver A casa de Jeff Bueno, a casa Será la pizzería Creo que ahora Tengo un plan Primero tengo que salir de aquí ¡Ah, pero, pero! Claro, ahora tengo El desatornillador Claro, a ver ¡Oh, oh, oh! Aquí está Úsalo ¿Vamos? Vale Hay que... Vale, ya está ¡Perfecto! Ya tenemos escapatoria Vale, a ver Vamos a ir a la biblioteca A ver si está el niño este ¿Dónde está el maldito niño? Tú, aquí no hay nadie Este tío me ha engañado, ¿eh? Bueno, pues ya lo buscaremos otro día Vamos aquí a la pizzería A ver qué plan tiene el niño ¡Hola, Jeff! ¿Qué tal? ¡Eh, eh! ¡Despierta, hombre! ¿Qué tal? ¿No me causas problemas? Vale, vale Por Dios, tranquilito, ¿eh? ¿Puedo jugar a algo? ¿What? Oh, puedo jugar A ver A ver Y sin ser tú una moneda No puedo usar esto aquí ¿Y una batería? ¿Y esto? Una bojina ¡Oh, poe, 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 poe Dios, lo he hackeado No sé qué he hecho ¿Hola? ¡Oh, oh! Está listo para usar Eliminó el sistema de fichas Para jugar sin límite Parece que todavía hay entradas en el interior ¡Oh! ¡Vamos, gente, a jugar! Me alegro de haber visto a mi padre Arreglar tantas cosas Vale, vamos a jugar A ver qué es Oh, gente Minijuego oculto Dispara a los globos espaciales Uh, uh, vamos ¿Cómo disparo? ¡Ay, que me come, que me come, chica! Toma, toma, toma A ver Vamos Tú Vamos Eh, 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 eh Hay que destruirlos todos Toma, toma Eh, tú Tú Estoy malísimo Tú, ven aquí Eh ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ya está! ¿No? ¿Pero cuántos hay? ¡Ay, ay, 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 ay! Toma, 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 toma ¡Me ha matado! ¡Me ha matado, chica! Vaya Pensé que sería un juego más divertido A ver ¿Puedo probar más? ¡Opa, epa, epa! ¡No, no, no! Vale, vale, vale Hemos encontrado otro minijuego Aquí he utilizado el altavoz Vale, vale ¡Oh, qué guapo, gente! De momento el primer minijuego es horrible A ver este Bueno ¿Esto qué es ahora? Pues otro ¡Hostia! ¿Qué estoy disparando? Vamos, vamos, vamos ¡Eh, ven aquí! ¿Vamos? A ver, esto es de disparar No son mis favoritos, la verdad ¡Oh, te me ha matado! No me he dado cuenta Vámonos Por favor, venga El tercero es el bueno A ver No, tampoco ¿Esto? ¿El chip? Tampoco ¿Esto? ¡Oh, vamos, gente! Bueno, bueno, bueno Estamos usando los objetos Que hemos encontrado, ¿eh? Vale, por favor Dime que este no es de disparar Por favor ¡Uy, ya! ¿Qué es esto? Vale, vale Vamos, vamos Dale, dale, dale Este oso me da bastante miedo, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Ay! Bueno, ocho puntos No está mal Se acabó el juego Increíble, tú Y estos juegos que son Por favor ¿Qué es esto? Vale, por aquí falta uno, ¿eh? Vale, eso no me deja ¿Y aquí? Nada Pues vaya, gente Pensé que serían más divertidos los juegos Si tuviera un vale Podría canjearlo aquí ¡Ah! Hay que encontrar un vale, gente ¿Aquí? Bueno, bueno, bueno ¡Ah, no, pega, pega! Aquí hay que utilizar esto ¡Seguro! ¡Vamos! Somos los auténticos hackers ¿Vamos? Siguiente y mini-juego Parece un laberinto Rescatar a los niños Bueno La cosa se pone turbia ¿Dónde estoy yo? ¡Niños! ¡Tranquilos! Ven aquí ¡Qué viene, qué viene Freddy! ¡Corre, corre, corre! ¡Niño, ven aquí! ¡Ay! Vale, 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 vale Voy a ganar, voy a ganar ¡Tú, tú, 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 tú! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Correr de ellas! ¡Que os pillan! ¡No, no! ¡Que lo pilla, que lo pilla! ¡Vamos! ¡Escapados de los niños! ¡Vamos! ¡Ha salvado a todos los niños! ¡Madre mía! ¡Ole, yole! Nuevas canciones desbloqueadas ¡Sálvalos! ¡Oh, qué guapo, ¿no? Más billetes Tal vez eso es suficiente para un vale ¿Y dónde compro un vale de estos? No tengo artículos adecuados para este armario ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Sí que tengo aquí! A ver, esto Nada Nada ¡La ficha, la ficha! No, la ficha tampoco ¡Esto, esto! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Otro! A ver, ¿esto qué es? ¡Venga, va! Último minijuego Resuelve el puzzle Vale ¡Oh, oh, oh! Vale, vale, vale ¿Cómo muevo yo esto? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido jugar, eh! Lo que cuesta está asqueroso Vale, para, para Quieto, quieto, señor, quieto ¿Está usted bien? ¡Vamos, otra caballona! Eh, ole Vale, pues ¿Y aquí puedo conseguir algo? Me ha gustado mucho esto de los minijuegos Y nos falta Uno Dos Tres Ya está Dos Cuatro Nos falta encontrar cuatro objetos Y ya está Y hemos conseguido Pues varios tickets Para a lo mejor utilizarlos en el pasado ¡Uh, qué guapo! Pues vámonos de aquí Y... Eh, aquí puedo conseguir algo más ¿No? De momento ¡No, eh, espera, espera! Ahora puedo ir por aquí, ¿no? Ah, no, no me dejan ¿Y aquí qué hay? Ah, no No puedo ir a la sala de seguridad aún ¡Oh, oh, oh! ¿Y esta silla? ¡Eh, ¿y esto? Panel de control Oh, mira, vale Esto será para otro minijuego, supongo A ver, aquí estaban los cadáveres ¿Puedo entrar? No, no me dejan entrar Pues el panel de control Será para esta A lo mejor Sí, tiene pinta Oh, bueno, bueno Otro hackeado Estaría guapo un minijuego Como los juegos antiguos Que te perseguía el hombre morado Y todo eso Colecciona los sombreros ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Y esto? Vale ¡Oh! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Opa! ¡Vamos! No, me ha matado ¡No, no, no! Repetimos, repetimos, repetimos Pues creo que este documento Para mí El mejor minijuego Y este niño del gorro Me suena mucho De los anteriores juegos ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Secreto en el minijuego, gente! ¡Qué guapo, ¿no? Vale, vale Vale, ya no hay mesas Los han robado todos La cosa se está poniendo Bastante turbia ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡El hombre de morado! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡El sombrero! ¡Desgraciado! ¡Corre, corre, corre! ¡Por aquí! Vale, espera un momento ¿Podemos repetir? ¡Si es que no puedo correr, señor! ¡Vale, vale! ¡Ay! Vale ¡El hombre de morado! ¡El hombre de morado! ¡Qué guapo! ¡Gente! ¡Pues por fin lo hemos visto! ¡Qué guapo eso! ¿Vale? ¡Vámonos aquí! ¿Puede ser que el hombre de morado esté...? ¡Oh! ¡Fronta alimentación! ¿Vale? ¿He encontrado otro objeto para otra máquina? Bueno, bueno De aquí no salimos del arcade ¡Wow! Ojalá encontrarnos con el hombre de morado ¡Oh! ¡Vamos, gente! ¡Vamos allá! ¡Otro minijuego! ¡Por favor! ¡Que no viene el hombre de morado! ¡Ay, ay, ay! ¡Gente, si viene! ¡Si viene! ¡Si viene! ¡Entrega la pizza! ¡Vamos allá! ¡Uy, esto qué es! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Señor niña, niña, niña! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué guapo, ¿no es esto? ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Entregada! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado con los chavales! ¡Entregada! ¡Aquí también tiene que haber algún secreto! ¡A lo mejor en cada minijuego hay un secreto o algo! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Me he comido todo! Bueno, fuera de cámara, ya investigaré a ver si hay más secretos en los minijuegos Pero me ha hecho mucha ilusión ver al hombre demorado ¡Ahora sí! ¡Vámonos de aquí! Y perdón, ahora sí vamos a la maldita pijina Que no paramos, ¿eh? A ver, ¿aquí qué hay? Vale, perdón, gente Ahora sí Vámonos de aquí Vamos a la pijina de bolas Que he estado ahí media hora con los minijuegos Perdonadme Y de momento ningún susto, ¿eh? Este episodio está siendo demasiado calmado Algo Lo bueno es que hemos utilizado un montón de objetos que hemos recogido La voz que oí antes, me pregunto de dónde salió Bueno, el niño, ¿no? ¿Estará a salvo o está muerto? Perfecto, a las luces apagadas Que bien, gol ¿Cómo que gol? ¿Hola? Ay, 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 ay ¿Hola? ¿Niño? ¿Dónde estás? Nada por aquí Vale, puerta cerrada ¡Oh, arañajos! ¡Ay, qué pasa! Vale, vale El de estos se ha caído ¡Eh, eh, qué es esto! ¡Ficha! ¡Eh, eh! Hay alguien, hay alguien, hay alguien Hay alguien Vale, la escucha está poniendo muy turbia Eso no me gusta ¡Bueno, se me va! ¡Míralo, ahí está! ¡Ahora qué tal, conejito! ¡Eh, yo no estoy aquí! ¡Vete, vete, vete! Perdón por esta oscuridad Lo bueno es que se ven sus ojos brillando Vale, vete, 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 vete A ver Sordo no es Pero llegó Está demasiado oscuro para ver Debería arreglar las luces primero ¡Joder! ¡Ah, vale! ¡Claro, claro, claro! Entiendo Hay que ir a los fusibles ¡Uh, uh, no! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Me ha comido el tío Hay que ir a la caja de fusibles Que estaba aquí Entra, entra ¡Mira! La... La guitarra de... De chica Aquí, aquí ¡Por Dios! Vale, vale Hay que esconderse Hay que esconderse Vale, vale, lupillo ¡Ay, ahora qué tal, Freddy! Agua Hay agua Corre, corre Entra aquí, por favor ¡Uh! ¡Está ahí! ¡Venga, ya! ¡Coge las arañas! ¡F! 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 ¡Hala, hala! ¡Hoy sí lo hago bien esto! ¡Hala, S! ¡Ay! ¡Estoy equivocado! ¡La D! ¡Me cago en malditas arañas asquerosas! ¡Ya está! ¡Uh! 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 ¡Uah! Pensé que me vuelvo ya a comer ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga, ya! ¡Vete, vete! Bueno, esta sala está un poco más iluminada ¿Podré utilizar a Freddy en algún momento? Vale Se ha ido Perfecto A ver Puedo utilizar los fusibles, ¿no? ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Uy! Hola, ¿qué tal, señora? ¿Viene, viene, viene, viene? ¡Uy, uy, uy! Mejor no correr ¡Ah! ¡Joder! 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 ¡Qué susto me ha dado! ¡Abre la puerta! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Entra! ¡No me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡La S! ¡Ese! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Qué estrés! ¡F! ¡Qué taraña! ¡Ya está! ¿Qué pasa? ¿Que si me pican? ¿Soy el pie, hermano? ¿Qué? ¡Vete, por Dios! ¡Qué tensión! ¡A ver cuando llega alguien y se lo carga! Seguro que en algún momento me empezarán a perseguir este, chica, Bonnie, Freddy y todos, ¿ah? Las luces se mantienen encendidas, perfecto y puedo correr sí, más o menos Vale, vámonos A ver ¡A ver, ahora! ¡Ay, mira, Luz está ahí! ¡Hola, qué tal, compañero! Vale Alguien está gritando Como se gira ¿Puedo comprar alguna chucha? No, no tengo dinero ¿Y aquí? Oigo alguien dentro pero la puerta no se mueve Vale Este ha entrado aquí ¡Ay! ¡Joder! Otra vez esto me cago en todo, ¿eh? ¡Qué susto! Vale ¿Ahora por aquí? No, no hay nada Vámonos Encuentro al niño ¿Dónde estará ese niño? A ver Nada, por aquí Aquí ¡Eh, mira, mira! ¿Se puede dejar esto? No fastidies Ahí Debería abrirse ahora ¿Me puedo esconder? ¡Sí! ¡Me puedo esconder! Perfecto 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 F ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Los conductos conectan entre varias salas Está muy guapo esto, ¿eh? Si veo más conductos hay que dejarlos abiertos Ah, mira Me puedo colar Dentro de Freddy También A ver Una foto ¿De quién? ¿Una foto suya? Oh, mira Una foto con su padre De su primer día de escuela Oh, qué bonito ¿Y yo qué hago? ¡Una rata! ¿De dónde viene ese llanto? No sé Hay que seguir a la rata A lo mejor ¡Mira, mira, mira! Por ahí, por ahí ¡La rata! ¡La rata! ¡Sí, la rata! ¡Ay, me cago en la madre! ¿Hola? ¡Eh, eh! ¿Estas puertas están cerradas? Sí, ya lo sé Ya lo sé Y... Vale, hay que entrar A la sala de empleados Vamos ¿Hola? ¡Eh, eh! ¡Qué pasa! ¡Ay, chica! ¡Eh, chica! ¡Eh, chica! ¡Eh, chica! ¡Ay, vale, vale! ¡Va solo, va solo! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Corre, rata! ¡Ay, ayúdame, por favor! ¡Ay! ¡No! ¡El almuerzo se me ha caído! ¡Chica, patín! ¡Te lo doy! ¡Como regalo! ¡Ay, chica, su madre! ¡Y se lo queda, eh! ¡Ay, y se lo come! ¡Que esquerosa, señora! Mira, por lo menos se va Se lo come Y no me da las gracias Esas cosas ni siquiera Tienen estómago ¡Cómo olía mi almuerzo Desde tan lejos! Es que es una glotona ¡Cállate, rata! Definitivamente Hay un niño en la cojina Pero no puedo llegar hasta él Hasta que atraiga Esas cosas de regreso A su extraño nido Si quiere comida Tal vez pueda conseguirle Un trozo de pizza de Jeff Hay que volver al pasado Habla con Jeff ¡Ay, Dios santo! Ahora hay que volver al pasado Y este es unido Pues bonito, la verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, mira! ¡Ah, venga ya! ¿Y ese tío? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Tiene para adentro! ¡Venga ya! Aquí hay esta luz roja Que no sé Me parece extraña A ver, ¿y ahora qué hago? Si está el bicho este aquí Vale, hola Bichito Vale, no, no Vale, vale Se ha ido, se ha ido, se ha ido Se ha ido Se ha ido Ah, pero bueno, bueno, bueno Mejor me voy por aquí, ¿no? Hola Vale ¡Venga ya! Venga, venga Por aquí ¡Corre, corre, corre! Vale, no me ha visto No me ha visto No me ha visto Los supiejecitos Vale, ahí están sus pies Vale, se va, se va, se va ¡Uh! ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Efe! ¡Toma! ¡Toma, flash! ¡Ah! ¡Hostia, qué guapo se ve el flash, ¿no? ¡Corre, corre a la piscina! ¡A la piscina! Este tío es un desgraciado, ¿eh? ¿Cómo me quiere, eh? ¡Una ficha! ¡Una ficha más importante! ¡Corre, vámonos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Las fichas no tengo ni idea para qué sirven aún Pero bueno, para algo servirán, digo yo ¡Jeff, por favor, me da un... ¡Hombre, Jeff, por favor, un trozo de pizza! ¡Ey, Jeff! ¡Por favor, una pizza! Lo siento, sabes que las cosas han sido difíciles últimamente Si quieres algo, tienes que comprarlo Oh, vale Y... Yo tengo dinero, ¿no? ¿Qué hago ahora? No tengo dinero para comprar nada Si pudiera tomar prestada una rebanada de la cocina Hmm, tengo una trampa para ratones Apuesto a que una persecución de ratas alejará a Jeff de la puerta con seguridad ¡Oh, oh, oh! Vale, la rata ya sabemos dónde está ¿Aquí? Aquí estaba la rata No fastidies, que ahora tengo que volver al pasado para conseguir la rata Me cago en todo, Jeff Vale, pues venga, de vuelta al pasado para conseguir esa rata ¡Joder, madre mía! Vale, hola Hola Vale, no hay nadie Hola ¿Dónde estás, conejito? Conejito Hola Yo por si acaso no quiero correr Vale, la rata estaba aquí Vale, a ver ¿Cómo uso esto? ¡Ahora! ¡Mira, mira! ¡Ratita! ¡Tengo queso! Todavía no estoy seguro de cómo Pero creo que tener un ratón de bolsillo será muy útil Me alegro de haber encontrado esa tampa Pero no creo que se vaya mientras yo esté aquí Será mejor que me vaya para que pueda volver ¡Ratita! ¡Wé! Vaya, por Dios Ya está, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Como me salgo adelante me cago en todo, eh! Ya está, ya está Vale, perfecto, perfecto ¡Olé! ¿Eh? ¿Y esto? ¿Qué pasa, qué pasa? Bolas de madera ¿Y yo para qué quiero bolas de madera? Bueno, seguro que no servirán para algo Vale, y Jeff, tengo una cosita para ti A ver, ¿qué hago yo ahora? Llegas tarde, no vendemos por fines después del almuerzo Este... Oh, estoy bien por ahora Eh... Vale, ¿y dónde solto yo la rata? ¡Eh! ¡Uy, señora! Hola, ¿qué tal? ¡Ah, mira, mira! ¿Le puedo dar algo? ¿Una ficha? No ¿Quieres esto? No ¿Quieres esto? No ¿Quieres las llaves? No ¿Quieres una cuerda? No Señora, ¿usted qué quiere? Toma una rata Esto debería ser suficiente para distraer a Jeff Señora ¡Ah! ¡Ah! ¡Una rata! ¡Una rata! No hubo ratón en la ciudad ¿Eh? Elegiste un lugar equivocado, amigo ¡Corre, corre! ¡Ahora, ahora, ahora! Lo siento La cojina debería estar libre ahora Venga, corre, corre Debería estar aquí, ¿no? Sí, ahí está ¡Uh! Primera vez que estamos en la cojina ¡Uy, esto! ¡Eh, mira! Hay más fusibles aquí Un congelador enorme ¡Uy! Seguro que en el congelador Hay algo ¡Oh, vale! Hemos abierto esta cuerda ¿Puedo coger algo más aparte de la pizza? Lo siento, Jeff Intentaré encontrar una forma de devolvértelo ¿Y aquí hay algo? ¡Oh! He encontrado otra batería Bueno, en teoría suponemos Que en la cojina del pasado Hay un chico escondido Una chica Así que habrá que salvarlo Espero que con todo esto Que estamos haciendo La podamos rescatar Vale, cuidadito Que el conejo Está andando por aquí Creo que lo he escuchado ¡Ay! Sí que está aquí ¡No, no, no me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah, venga! Ya se le doy la F Le doy la F Menos mal que esto tiene autoguardado ¿Eh? ¿Vale? ¡Ay! ¡Vale, venga, venga! ¡Vale, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Au! ¡Corre aquí! ¡Y aquí! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Me escondo, me escondo! ¡Pero escóndete! ¡Ay! ¡Vale, aquí! Vale, no me ha visto, ¿no? ¡Ha entrado, ha entrado, ha entrado! ¡Aquí está! ¡Vamos a ver tus pies! ¡Conejito! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vale, vete, vete! ¡Por favor, vete de la habitación! ¡Ay! ¡Que vuelve, que vuelve, que vuelve! ¡Ay! ¡Vale! Ya verás tu susto que me voy a llevar ¡Ah, no, no, vale! ¡Se ha ido, se ha ido! ¡Ah! ¡Me cago! ¡Que joder! ¡Vale, vale, vale! ¡Que hago! ¡Me voy por aquí! ¡Adiós! ¡Pero! ¡Vale, joder, el niño, tú! ¡Que lento es! ¡El niño es lentísimo! A ver, a ver, el conejo, por favor Conejito, ¿estás aquí? Sí, 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 está aquí, ¿eh? ¡Joder, el conejito de las marines! ¡Vamos, ven aquí si no atreves! ¡Venga, ven! ¡Toma! ¡Eh! ¡Pues si no tengo la F! ¡Uy, que falso! ¡Eh! Muy falso, muy falso Le he dado a la F, ¿eh? ¡Qué asco, qué asco! Le he dado a la F y aún así me ha vuelto a pillar, ¿eh? ¡Qué asco de conejo! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡A la quinta! ¡Va la vencida, gente! ¡Conejito! 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 ¿Se ha ido? Vale, vale, se ha ido, 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 se ha ido! ¡Vale! ¡No sé cómo, pero se ha ido el conejo! ¡Ya está! Por favor, por favor, que no esté aquí, que no esté aquí ¡Venga, ya está aquí! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Vale, pues hay que atraerlo... A ver... Vale, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Vale, vamos aquí ¡Vamos aquí! ¡Guau! ¡Vaya, por Dios! ¡Corre! ¡Entra, entra, entra, entra! Vale, viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí ¡Conejito! ¡Conejito! ¡Ven aquí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! Vale, no hagamos mucho ruido y ahora la pizza la pongo aquí ¿Listo? Y yo me escondo, supongo ¡Vamos! ¡Chica! ¡A comer! ¿Chica? ¡Ya viene! ¡Ahí está, ahí está! Un poco lenta, ¿eh? A ver, creo que estoy muy cerca, ¿eh? Creo que me va a pillar Pero bueno, lo intentamos, a ver qué pasa Vale, vale, vale ¡Come, come, come! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Corre ahora, 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 ahora! ¡Perfecto! ¡Niño o niña! ¡Ay, ay, ay! ¡El congelador, el congelador! No, vale ¡Uh! ¿Y eso? Eh, a ver Nada, me siento como si pudiera ser tragado por este horno Una fecha ¡Perfecto! A ver ¡Oh, estaba aquí! ¡Mira! ¡Eh, vale! Este es mi amigo ¡Sí, este es Mike! ¡Se ha ido! ¡Pero, por ahora! Vamos a la salida ¿Dónde va? ¡Niño, niño! ¡Por ahí no vayas! Bueno, yo te sigo, niño ¡Eh, el teléfono, el teléfono, el teléfono! Eh, ¿hola? ¡Eh! ¡Sé que lo estás haciendo muy bien! Y los animatrónicos no son realmente su responsabilidad Pero el hito de hit A los personajes les gusta moverse por ahí por la noche Cuando no hay nadie aquí Les gusta vagar por ahí y ser de ellos mismos Ya lo veo, ya No hay preocupación por su seguridad Solo una cosa Intenta que no te vean caminar o moverte por ahí ¡Ay, gracias! ¡Hostia, venga ya! Vale, pero aquí no habían fusibles Escóndete o algo No puedo esconderme ¡Ah, mira, mira! ¡No veo! ¡No veo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yo me voy, me voy! ¡Chico, que te ven! Vale, vale Ese easter egg del teléfono Juraría que lo que nos ha dicho el señor Nos lo dijeron en los primeros juegos de Final Fantasy Freddy, creo que es un guiño, ¿eh? ¡Qué guapo, ¿no? Vale, ahora volvemos y vamos a la entrada A rescatar al niño Vale, pero primero a los fusibles, ¿no? Yo paso de ir a oscuras, la verdad Y listo Bueno Eh, corre, 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 corre Que viene, corre, que viene Vale, 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 vale ¿Estas cajas las puedo apartar? No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¡Corre, tira para adentro! No sé si vendrá esta sala ¡No! ¡Venga ya, venga ya! ¡Ah! ¡Qué asco! Como la música se ha calmado Pensé que no vendría He salido y justo ha entrado ¡Eh! ¿Qué es esto tú? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Vamos, venga a reintentar Ah, mira, me podía esconder aquí en la cocina Soy bobo Corre, corre Chica, ¿estás aquí? ¿Chica? No, vale, chica se ha ido Vale, la entrada, la entrada, la entrada Eh... ¿Por aquí? ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos! ¡No! He vuelto atrás, tú, he vuelto atrás Perdón que soy bobo Vale, creo que está en esta sala el conejo O chica No sé ya Me he perdido Escucho algo, escucho algo ¡Oh! ¡Míralo, ahí está! Es imposible que me haya visto, eh Imposible ¡No, no, no! Esa no, que hay que no entrar yo ¡No! ¡Venga ya! ¡Qué mala suerte! Vale, pues entonces Vámonos por aquí ¡Ah, chica también está! ¡Venga ya! ¡Ya va esta chica! Bueno, lo que faltaba ahora ¡Venga pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Ya están todos! ¡Vaya fiesta! ¡Efe, efe, efe! ¡Efe, efe, 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 efe! ¡Ay, Dios santo! Y aquí no puedo salir Porque están las malditas cajas Cago en todo, cago en todo Espero que no puedan entrar en la ventilación ¡Míralo! ¡Ah, esta chica! ¡Hola, chica! ¿Qué tal? ¡No, no! ¡Por ahí no te metas! ¿Pero por qué todos se meten ahí? ¿Qué pasa con esa sala? ¿Se regalan caramelos o qué? Vale, corre, 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 corre ¡Ah, joder! ¡Joder con los fusibles! ¡Pero qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale, no sé dónde están No sé dónde están Pero yo voy corriendo Corriendo a la entrada ¡Venga, niño! ¡Corre, corre! ¡Sel! ¡Vamos! ¿Qué pasa? 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 Vale, creo que hay un niño gritando Vale, va a venir ahora el bicho a isla Golpea las arañas ¿Qué arañas? ¡D, D, D, D! Me cago en todo ¡Ah! ¡Joder con las arañitas! ¡F! ¡S! Creo que los de modos no son los mismos ¡Oh, ya está, ya está! Se ha ido, se ha ido, se ha ido No sé qué ponía en la puerta ¡Vete, conejo, vete! ¡Ah, sí, hombre! ¡Venga, venga, ya! ¡Ah, sí, me ha ido! ¡Oh, pues la puerta estaba cerrada! ¡Qué falso! ¡Ay, mira! ¡Aquí está el niño! ¡Ha vuelto! ¡Hola, niño! ¡Niño, niño, niño! A ver, niño, por favor ¡Eo, eo! ¡Hola! Vale, vámonos ¡Niño! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿No vienes? No Busco a mi padre Llevo una camisa azul Y tiene el pelo castaño ¿Lo has visto? No ¿Pero has visto a Chip? Estábamos en la arcade Cuando se cortó la luz No, lo siento ¿Querés que...? ¡Ah, estábamos en la arcade! ¡Me cago! ¡El espacio, el espacio! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Me cago en todo! ¡Pero la tiras para adentro! ¡Joder, joder, joder! ¡Corre aquí! ¡Me cago en todo! ¿Por qué se me buguea? ¡Se me ha bugueado todo! No sé qué botón le he dado Pero bueno Creo que ha funcionado ¡Hola, qué tal! ¡Conejito! Estoy aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Sí, hombre! ¡Toma, Flav! ¡Es asqueroso! ¡Vamos, vamos! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Vale, vale, vale! Aquí, al arcade ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿En serio? ¡Joder! ¡En serio, en serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡No me comas! ¿Pero por qué no sale? ¿Cuántas veces me ha matado en este episodio? ¡Bueno! ¡Bueno! Ahí están los dos ¡Bueno! ¡Joder, qué asco! Vale, y ahora ¡Ah, tontos! Me voy por aquí ¡Pero tira para adentro! ¡Pero qué! Este niño es idiota Este niño es idiota El niño es idiota Puede ser que él estuviera entrando Y yo intentando salir Y por eso me ha matado A ver ¿Estarán aquí? ¡Hola! ¡Sí que están aquí! ¡Sí que están aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡La puerta! ¡Desgraciado! ¿Dónde está chica? ¡Joder! ¡Pero escóndete! ¡Inútil! Y chica ¡Ey, ey, ey! ¡Que vuelve, vuelve! ¿Dónde está tu compañera? ¿Por qué están dando tan despacio? ¡Vete, por favor! ¡Vete, mete, mete! ¡Eh, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Me está oliendo ¿En serio? ¿Qué está haciendo? ¿Está tonta o qué? ¿Me estás campeando? ¿Me estás campeando? ¿En serio? No fastidio Es que se me ha quedado buggeada aquí La señora No, no, no Vale, bien, bien, bien ¡Uf, qué susto tú! Ya está, ya está Se fue Vale, pues a ver No tengo ni idea Por dónde se habrá ido el conejo Vale, por aquí Vámonos Niño, ¿dónde estás? ¡Ahí está el niño! Por favor, vámonos, niño Vámonos ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Fusible, es posible! ¡Fusible, niño! ¡Ay, este es tonto! Este niño es tonto El objetivo sigue siendo escapar Por favor, por favor Que no esté aquí Que no esté aquí Que no esté aquí Que no esté aquí Vale, vamos a dar a las luces A lo mejor hay que hacer esto Vale, lo malo es que ahora volverá aquí El bicho Corre, 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 corre Vámonos, vámonos, vámonos Yo de aquí no me muevo hasta... ¡Ahí está, ahí está! ¡Hombre, por fin! ¡Mira qué rápido! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde va? ¿Dónde va? El bicho Ha ido directo al cofre, ¿eh? A ver, de momento El único peligroso es el conejo De momento, chica, no se ve mucho ¡Eh, mira! Allá hay otro conducto, ¿eh? Uy, seguro que eso es un secreto ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Al final me... ¡Ay! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! Ya se ha ruido el tío ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿De qué? ¿Ese era Freddy? ¿Puedo entrar? Tengo que salir de ese lugar Vale, pues venga, salimos, salimos No, píste lo que pasó la última vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la última vez? ¡Ah, vale! ¡Me cago en todo! ¡No, gente! ¡Me he equivocado! Hay que ir a la piscina de bolas Y yo dando vueltas para llegar aquí ¡Hostia! Eh, hola, ¿qué tal? Vale ¿Y eso? ¡Eh! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Esos dos gemelos! ¡Quién porra son! Estoy viendo los fantasmas de los niños ¡Que se han comido! ¡Hombre! ¡Hombre! Están los dos juntitos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Adiós, señores Que vaya bien Uno por cada lado ¡Ay, ay, ay! Se nota que no se llevan bien, ¿eh? Vale, chicas, ha ido Pero Spring Bonnie creo que sigue aquí Porque la música aún sigue así rara Vale, a ver He salido Y de momento Nada Venga, corre, corre ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Corre, corre! ¿Me está? ¡Ah! Sí, claro Venga, ya ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder, güey! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué nervio! ¡Madre mía! ¡Qué asco! ¿Hola? ¡Conejito! Vale, vale ¿El conejito no me ha visto? Bueno Está el conejo y chica Lo malo es que chica Si queda media hora Donde estoy yo Eso es lo malo ¡Uy! ¿Te suena el estómago? Tranquila, hombre Después te traigo Otro trozo de pizza O a otro niño Lo que más te guste Justo los dos Se van por el lado Que quiero, ¿eh? ¡Ah! Venga, va Que se vaya ¡Vete, vete, vete! Por favor ¡Iros! ¡Pesados! No sé si están En la cocina O en el pasillo Vale, vale Venga, por favor Por favor Por favor Dejadme ir ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! Por fin Por fin Por fin Me cago en todo Joder Vale, Mike Creo que está vivo Ah, estuvo cerca eso Pues sí, sí, niño ¿Por qué no lo encuentro? ¿Dónde lo he buscado? Pues en la sala de seguridad No se ha buscado ¡Uy! Día 3 La casa Oswald Bueno, 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 bueno Apenas he dormido Porque no puedo ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal, papá? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué quiere ahora? ¡Ay, qué hijo su madre! ¡Qué hijo su madre! ¡Me ha tapiado las ventanas! Si la verdad es que no es mi padre Gato, por Dios ¿Por qué no lo has parado? Pues esto es todo Sé que no ha sido el episodio Con más gritos Pero bueno Yo me lo he pasado increíble Hemos rescatado a un niño Y aún falta encontrar Al otro A mi padre Y seguramente A más animatrónicos Y seguro que en el siguiente episodio Me asustaré aún más Bueno, lo importante es que Espero que os haya gustado Y antes de nada No olvidéis dejar Un like a este vídeo Suscribiros al canal Y nos vemos ¡Chao, chao!